Michelle Amarante dice que le negaron trabajo en un banco por tener el cabello rizo. Niki González denuncia que una funcionaria del gobierno le negó una beca para estudiar en España por usar el cabello al estilo afro. La periodista Greisis de la Cruz exhortó a la Junta Central Electoral instruir a su personal de los centros de sedulación del país a fin de detener prácticas discriminatorias en contra de las mujeres dominicanas que acuden a cambiar su documento de identidad con cabello rizado. Escuela niega entrada a niña por tener pelo rizo. Comunidad afrovisada asegura discriminación persiste en República Dominicana. Director de un liceo recrimina a estudiantes por llevar su pelo afro y les exige si no están de acuerdo con las reglas del colegio que se vayan a otro centro. Este no es el formato de aquí. Y hubo gente y yo se lo dije antes de inscribirse. Este no es el formato de aquí. Esta es una escuela para las chavasanerillas. Oye, si se sienten mal, a lo mejor están dos meses y medio para que se termine el año escolar y ustedes dicen a su padre que no cambien de escuela. Se los piden, quítenme de esa escuela que yo no me voy a gastar a las reglas que tienen en esa escuela. Estos son algunos de los hechos que han provocado titulares destacando la discriminación contra niñas y mujeres por llevar su cabello rizo al natural. Y es importante destacar que esto es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina. Que afecta enormemente la autoestima de ese ser humano que viola derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución, en nuestras leyes y que revela que como pueblo negamos nuestra herencia africana. La abogada Dilia Leticia Jorge también nos relata una vivencia que la marcó en su infancia. Pues resulta que cuando se llevaba a cabo el juicio contra mi papá, que lo llevó Severino, pues había un periodista, Arismán Di Calderón, que escribía para el periódico El Siglo. Y entonces cuando él relataba quienes iban a la audiencia asistieron a Cela, Dilia Leticia y su pajón y Orlando. Entonces así salía con yo que yo iba con un pajón, o sea como que el pajón era otro ser, otro ser que me acompañaba. Yo tenía pronto de 18, 19 años, bastante joven, que yo no iba al salón en ese momento, déjame decirte, y entonces a mí me afectó, me dio vergüenza. Y yo digo, pero bueno, acá voy a tener que empezar a ir al salón, porque me están diciendo que yo ando pajón uva. Y entonces, pues ahí fui al salón después, porque fue terrible mi impacto. Y yo buscaba todos los días esa noticia para ver si él mencionaba el pajón y mencionaba el pajón. Marianela Pinales durante muchos años ocupó el cargo de directora del Departamento de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación. Y la semana pasada fue retirada del cargo. Un gran sector de la sociedad atribuye la cancelación a esta entrevista en la que participara la funcionaria en el programa de la periodista Edith Febles. Mientras que el Ministerio de Educación indicó que la cancelación se debió a supuestas ausencias a sus labores, lo cual en un comunicado Pinales aclaró y demostró que eso no fue así. Es muy doloroso cuando una niña o un niño también, porque se da con los niños, es sacado de la escuela. Mi recomendación al sistema es que tiene que ver esto y abrirse al diálogo para pensar en estrategias, que era lo que nosotras estábamos haciendo y espero que continúe, que puedan trabajar con el personal docente, técnico y directivo para que estas cosas no se den y para que se trabajen. Porque si es una construcción social y cultural, entonces hay que desmontarla. Hay que formar al docente para que eso no se dé. Mi pelo es fabuloso y nadie me lo puede arrebatar. A mí me encanta mi cabello ya que él no define mi inteligencia, sino que es parte de mis raíces y de mi esencia.